Aunque las clases transcurren en total normalidad, los estudiantes están a la espera del posible cambio de su rector y manifiestan que no quedarán conformes si el nuevo directivo no cumple con las características que se merece el colegio artístico. A nosotros nos llegó el rumor de que podría llegar el profesor Alfredo Bonilla o el profesor Germán Páez. La verdad nosotros no estaríamos satisfechos con esa decisión porque en nuestro colegio se ha llevado un proceso de cambio bastante drástico y pues los profesores han tenido antecedentes que no nos convienen a nosotros como institución. De verdad pues sí queremos tener en cuenta que si esos profesores llegan a venir acá, nosotros como estudiantes de 11, junto con los estudiantes de grado décimo y la mayoría de los padres de familia, vamos a tomar en cuenta un paro para no permitir la entrada de esos docentes. Los estudiantes se sienten satisfechos con el profesor Johnny Batista, actual rector de la institución, por los cambios a favor que ha tenido el colegio en los últimos años. Ha hecho crecer el colegio a como estaba mucho antes y pues sería muy feo que todo lo que él ha construido pues se perdiera. Pues nosotros como estudiantes exigimos un rector diferente, un rector que no tenga antecedentes, porque no nos parece justo que nos manden a una persona que tiene antecedentes porque no la reciben en otros colegios y pues tampoco es justo que lo recibamos nosotros. Los docentes han tenido reuniones preliminares para analizar el tema, mientras tanto los estudiantes se van a paro si el rector que llegue no cumple con el perfil que ellos piden.